Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Suscríbete a un nuevo vídeo! Volvemos con Zombies, cuarta parte de Zombie Tower y lo mejor de todo, chicos, que os he mentido por todos lados porque os dije que iba a haber vídeo. Solamente los viernes ya ha habido vídeo martes y viernes y no iba a haber cuarta parte y la ha habido. Me estoy cansando de hacer la intro, ¿eh, chicos? También os lo digo. Yo me estoy tratando de empezar a jugar ese mapa. Cuarto intento. Pero había que hacerlo, había que hacerlo porque el mapa tiene buena pinta. ¿Os parece bien si dejamos que se levanten así y soltan algún aboní? Igual un por dos saca mucha tontería, ¿eh? Yo creo que deberíamos limpiarlo un poco. Voy a morir. Voy a morir ya. Porque igual se nos acumulan. Bueno, el balista viene bien, ¿eh? Bueno, ¿sabes de qué va en este mapa? Bueno, al igual que todos los Zombies Tower, ¿eh? Empezamos abajo puteados. Íbamos haciendo pasta. Abro, ¿me entiendes, no? Sí, me hace buena idea. Me encanta, me encanta que abrase. Cojo la parte esta de aquí. Vale, yo sigo matando a los malditos cerdos. Creo que van a empezar a exponer más rápido, ¿eh? Es munición. Uy, me bloquea, me bloquea un zombie, macho. Vale. Yo me pillo ya el arma esta, ¿eh? Te van a bloquear, ¿me entiendes? La tengo. ¿Me entiendes? La tengo. No deberían, no deberían. Chicos, pillaros el arma esta que vais a ir mejor, ¿eh? Te voy a quitar el arma de esta, Juan, por favor. Vale. Eh, quita... Aparta, noob, que eres un puto... Aparta, novato. He metido piñas, he metido piñas aleatorias. Por dos, por dos, por dos. Creo que ha salido bien, ¿verdad? Vale, pues os venís ahí y podéis tirar piñas. Ya, sí podemos aguantar. Vamos a tirar todo. Me puedo lucrar. Vale. Vale, no, no, no. Fuera coñas, ¿eh? Buen cabún. ¿Podéis abrir la puerta, por favor? Vale, pillaros el quick. Pillaros el quick. Le echamos huevos a la vida. 3.000. 2.540, Speedy. Es tu momento. Máquina de muerte. La tengo. Vale. ¿Vale? Bien, tranquilidad. ¡Oh, calavera! ¡A cuchillo, chicos! A cuchillar. Nos lucramos, ¿eh? Dejarme alguno, que tengo que ir puertas conmigo. Ay, mi madre. ¿Puedo pagar yo también, eh? Vale, yo creo que ya renta, ¿eh? Ya está. Abro, ¿eh? Abro. Venga. Yo me pillo también el die killing. Hombre, aquí hay un arma de balas, por lo menos. ¿Esto qué es? ¿Tienes una parte ahí, yo qué sé, para pillarla? Sí, sí, cuando eso pillo... Hostia, 4.500 es la siguiente. Cuidado, ¿eh? Hostia, pues hay que ir ya, ¿eh? Ah, no. Me lanzo una piña cuenca. Es como que hay muy poco espacio, ¿verdad? Chavales, venenos para aquí porque ahí no hay salida, ¿eh? Ok. Eso es lo único. ¿Sabes lo bueno? Eh, aquí hay otra pieza de... Es el único sitio donde hay espacio, Poker. Buah, buena munición. Una piña, otra piña, otra piña y otra piña. Me mata. Uy. ¿Vale? Ah, qué piña. Sí, sí, vosotros meter piñas, ¿eh? Ya, mira, si lo mata el cojo tú. Eh, pillaros el daiquiri si podéis, que con la garan viene muy bien, ¿eh? Sobre todo tú, Mari, que juegas con mando. Vale. Mira las cabezas, mira las cabezas. ¿Y qué valen? Eh, 1.500. ¿Cuántos? 1.500. Ah, vale, he tenido 6.500. Eh, hostia, me han dejado rojo, ¿eh? Que vienen, que vienen. Que vienen. Venga. ¿Me haces tapón? Vale. Vale, vale. Vale. Bien, ¿podemos seguir aguantando? Yo recargo antes de asomar ahí. ¡Madre mía, María! Cuidado que, Maris, Maris, te estaba, te estaba, te estaba, coño. ¡Puto Pérez! No, no, no. Y yo, tío, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. ¡Te lo juro, te lo juro! Pero... Vale, ya está, ya, ya, tranquilos, chicos. 5.000 pavos llevo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Madre mía! Soy un pringao. ¿No lleváis quick? ¿No lleváis quick, no? Santo señor, yo me voy a pillar el Daikiri. ¿Podéis disparar a este a muerte? A ver, ¿queréis que abra puerta? Porque no se puede matar a Spiri, tío. Tengo Daikiri. No, Maris, es que tienes un Daikiri. ¡Pago! ¡Ay, que cuesta 4.500! ¡Adiós! ¡Qué jodido! Hola. Vamos aquí todos puteados. Hasta luego. ¿Pago o no? A fumar. No, no, ahora no. Ahora no es el momento. Ya, espérate, déjame que haga 20 puntos. ¡Corre, Maris! Me pillo el quick. Me pillo el quick. Vale, me lucra, güey. Ah, está. Que me mata. Llevo 6.000. Vale. Si queréis abro yo, ¿eh? Hay un cabrón, no lo veáis aguantar. ¿Pago, me podéis revivir? ¿Hala, que te has matado? Revivir, revivir, Spiri. Cubra. Spiri está en otro juego. No, es que... Oye, que es jodido, ¿eh? Que estamos aquí. Ja, ja. Hion, hion. Vale, pillo Kabum. Pillaros bebidas si necesitáis. Y nos vamos. Vale. Vale, chicos. Esta es la buena, ¿eh? Es que no tengo para abrir, tío. Pago. Ya, ya. Llevo yo. Uh, otra pieza. Otra pieza. Vale. Vienen, eh, chicos. Vienen. Otra pieza. Y esto. A la calavera. No me lo creo. 5-7. 1100. Vale, la pillo. Ala, qué buena. A cuchillar, a cuchillar. Oye, me pillo una 5-7, ¿eh? Maris, ¿tapones? Vale. Revivir, revivir. Revivir, Maris. O revivir hoyo, revivir hoyo. Revive tú, listo. Revive tú, listo. ¿Por qué no vamos a cuchillo? Es que no se puede evitar. No se puede evitar. Es un pasillo de mierda, loco. Es un pasillo muy estrecho, tío. Alguien tiene que hacer tapón 100%. Venga, toma. Toma las piñas. Toma. Toma las piñas, ya ves, chaval. Toma. Porque no puedo, tío, tirar piñas. Tío, que es mucho de mando, tío. A ver si me confuma. Me he lucrado. Me he lucrado. Hay una 5-7 ahí abajo que tiene muy buena pinta. Se acabó. Se acabó la calavera, ¿eh? Ya me la he comprado. ¿Tenéis todas las bebidas hasta ahora? No, me tengo que pillar, Quick, porque he palmao. Por dos, por dos arriba. Bueno. Pero, Pillo, deja de hacer tapón, tío. No, no, si es que hay que hacer tapón 100%, vamos. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, ¿qué tapones? Quita. Vale, vamos, vamos, equipo. ¿Dónde está el... Se nos va, se nos va, se nos va, cuenca, se nos va. ¿Va a quitar? ¿Mari? Yo estoy andando para atrás. ¿Qué es el rondo del todo, chiquillo? ¿Mari ni Mari? Creo que era Poker, tú. Me reviento. Yo estoy en la esquina parado, o sea, no puedo molestar. A ver. Algo ahí. Tú, tú, que hemos perdido por dos, eh. Seguro, seguro, o sea, la he podido haber hecho... Mira, 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 mira. Mira, mira, de verdad, o sea... Me he matado. Me he matado, o me habéis matado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Madre mía, esto es el peor mapa de la historia, eh. Oye, que somos tres. Qué caro, es el problema. Claro, el problema no es que estemos... Pero, por favor, quitaros. Oye, de verdad. Uf, adiós, me voy. ¿Cómo que quitaros? ¿Cómo que quitaros? ¿Qué pasa? ¿Que solo vas a jugar tú o qué? ¡Qué impotencia, no! ¿Solo me quería ir? Tú, por dos, por dos, asunta por dos ¿Dónde? No me jodas Hostia, Marín, ay, qué pozo ¡Oh! Bro, prepárate para abrir ¿Puedes abrir? ¿Qué dices? Que yo no tengo pasta Yo sí que tengo pasta, eh, no sé que no ¿Pero cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Eh, yo tengo 9700, eh, hay un por dos Hay un por dos, gracias ¡Vale, quitaros! Tengo 11 balas Esto es la mierda Me pillo Vale, joder, qué paz, macho Con la mira A chuparla A chuparla Va Va, va, paliza Va ¿Cómo que no? Hay que avanzar, hay que pillarse el quick Hay que pillarse el quick Lanzar piñas, lanzar piñas ¿Me estáis cubriendo a alguien? No puedo tirar piñas Me tengo que pillar quick, eh Vale, te cubro con piñas Es tu momento, Pidi Vale, me pillo quick Vale Un momento, Pidi Me pillo también esto, yo me voy para abajo Lo estoy pasando mal, hasta luego Dios Eh, qué sudores, tío Qué asco de equipo Es el mapa de los cabones Pero asco, eh Es el mapa de los cabones Aquí hay piezas por todos los lados, tío A ver, Lady Kiefer 7500 en la siguiente puerta Hostia, qué pozo, Pidi A ver, cómo te revivimos Coño lo que viene, tú Me pillo quick para nada, tío Es que ha sido la muerte más ridícula Bueno, María Vamos a rezar que he suelto una calavera Porque si no, Pidi Es un cero Yo no avanzo, eh Yo no avanzo O sea Vale, 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 vale Me gusta Ojo Estoy subiendo ¡Buah! Vamos, Pidi, mi niño ¡Arriba! Eh, hay un por dos, Pugger No, no lo puedo pillar Ya lo he pillado yo ¡Corre! ¡Corre, píllate bebidas! Te he tirado una piña para cubrirte Me pillo quick, me pillo quick Te he tirado otra piña ¡Corre, corre, corre! Vale, píllate el Lady Kieferi también Qué chungo, tío No, no, Lady Kieferi no lo pillé Me va a rentar de momento Me va a pillar también esto Hostia, es que no tenemos ningún arma ¡A las tapones! El mapa de los tapones, tío Estamos en la 13 A las tapones Es que estamos en la 13 Vale, vale, vale ¿Vale? Y estos hijos de putas Tienen mucha vida Eh, tengo 6 ya, eh Vale, me pillo a estaminar ¿Por qué? Vale, sí, sí, por supuesto Todas Vale Yo cubro aquí El spawn es muy rápido, eh Nos vamos a ir al pozo Hostia, lo que hay, María Tengo balas de bar, eh Yo cubro aquí Así te puedo seguir haciendo puntos Si metes piñas o... ¿Cómo es que meto piñas? Yo qué sé, o disparas Tú, meto piñas, eh Meto piñas, meto piñas ¡A la calavera! ¿Vale? No, no, ya está Te cubro A la lucrada 9400, eh Dios, qué locura Oye, ¿no podremos montar alguna pieza? Pregunta Ahí tú no hay el parre que eres ¿Dónde hay que te follan, tú? Cuidado cuando se vaya a la calavera Porque... Yo me estoy yendo ya, eh O sea, es que no renta No renta, tío No renta, me voy Has soltado algo, ¿no? Ah, no Llevo 10.000 ¿Qué estoy haciendo ahí peleándome? Me pillo prestig, eh Que os zurzan 7500 No me llega La PW, tú Venga, hasta luego Ya está Bajar un poquito y pillarosla Ha caído algo de arriba, tú Sí, un topi Ya está, ya está Creo que podemos... No, 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 no Ahora hay un kaboom y todo No renta, eh Vale, me pillo estamina Ah, no, sí, ya la tengo Está la PWD un poquito ahí abajo, eh Dios, qué locura Tú, tú, que viene De Arkham Speedicola, tú Speedicola Tienen mucha vida, Speedicola Vale Hay munición ¿Podremos? P2D, me encanta estar, ¿vale? Eh, claro Con la PWD, ¿ahí está? Es que... Uno, uno tiene que hacer tabón Joder Ostras Eh, sí, alguien va a hacer tabón Vamos Uno tiene que hacer tabón Vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Quítanos! Oye, que voy rojo Me voy Me voy Me piro Me pillo Presti del tirón Claro, es que uno tiene que hacer tabón ¿Y irse para atrás? Eh, máquina de muerte ¿La has pillado? La he pillado Vale, pues ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto Speedy Hasta el spawn Vamos, vamos ¡Vamos, Wargo! Todos, todos, todos ¡Bah! Todos, todos Mira, mira, mira Piña uno Siempre está Marí delante No sé cómo lo hace Siempre está Marí delante Se podrá montar ya Podéis mirar Ahora sí se puede montar Venga, me cubre Pidi Sí, se puede Pidi, cúbreme No me jodas Te cubro, te cubro, te cubro ¡Me están pegando! Que no Y yo te cubro, que joder ¡Lo tengo! ¡Hala! Mírala, ahí está ¡Ah! Se me ha ido, se me ha ido Póquer, se me ha ido ya Vale, huimos Pero quita, quita Porque Pero se deberían de caer, ¿no? Con eso Ah, pero que solo hay una Qué pena, dice Qué pena, eh Que la tengan aquí grabando Qué pena, eh Pero esto no se contagia ¿No se debería contagiar? Ya, eres el que graba, tío Se contagian, se contagian Sí, 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 sí ¡Hala, hala, hala! Es como un convertido esto ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, chaval! Me estoy lucrando sin hacer nada Nada, mira, piña ¡Hostia, soy muy rico! ¡Qué desquiavera! Acabo de abrir una puerta Y me he quedado... ¿No puedo subir? ¡Qué pringada, ¿no? Abre yo, animal Y ahora vale 8.000 Vale Nos dan pasta, ¿eh? Llevo 7.000 ¡Hala, pero quién es el amarillo! ¡Hola, puto rico! ¡Hala, palama! Me abrí la puerta Y me voy a abrir detrás Diciendo Ábrela ¿El pack-a-punch Que está por mitad camino? Ya está, ya está Ya está el pack-a-punch Bueno, con Arlady Kiefer Aguantamos, chaval ¡Vete para arriba, ya! ¡Ya! ¡Qué queso! Pero que necesito pasta, tío Claro, por eso hay... ¿Otro cabón? ¿Tú eres un cabón, Mari? ¿Te puedes dejar de tener Máquina de muerte? ¡Claro! O sea, la máquina chunga ¡La máquina chunga, tú! No sabremos cuál es la máquina chunga Nunca, pero la tengo Vete de aquí, Speedy A ver Me voy, me voy, me voy ¡Oh! Doble tiro, tú Vete, vete, vete Ya vete, ya que te hago tapón ¡Cuidado! ¡Hostia, chavales! Tengo una muy mala noticia Para vosotros, ¿eh? ¡Hala, hala, Mari! Yo no te he hecho tapón, ¿eh? Te he visto como te han matado Y yo estaba detrás, ¿eh? Eso es un... Siempre me matan en el mismo sitio Es porque no veo al zombie Estoy roja No los puedo matar Voy roja, voy rojo ¡Ve! ¡Ve! Pidi, intenta bajar O sea, ve bajando como puedas Están aquí pillados Pidi, pozo ¿Pidi, pozo ya? Pozo, pozo Yo no te puedo reivindicar ahí Sabes que siempre me matan En el mismo sitio Porque no veo al zombie bajar María, tengo una muy mala noticia Para ti No sé si decirte nada Que la diga ¡No me jodas! Sí Ah, que ya está Ahí terminaba ¡No me jodas! No se pueden comprar más bebidas Ahí ya está María, como no venga Pidi, pozo, ¿eh? Ah, que son solo cuatro ¡Adiós! En la cara se nos ha ido En la cara se nos acaba de ir Hasta luego Y justo sale una calavera Venga a tu casa Y justo sale calavera Venga a tu casa Los dioses de los zombies no me quieren Coño Oye, que me resbalo A chuparla Cuidado, ¿qué haces los zombies ahí? Cuidado, María Uye Estoy ya, estoy ya Amigos, bajo, bajo Me van a presidir los zombies, ¿eh? Hombre, te van a poner fino Claro Claro Mira que había calavera, tío Me estoy matando, ¿eh? Y yo, y yo por detrás Mira el tapones, tío El tapones El tapones Pero si el tapones se está mejorando El tapones, lo siento, no soy yo, ¿eh? No, no, si yo no estaba contigo, vale Madre mía, tú Estás solo Esto no pinta bien, ¿eh? Pásatelo No pinta bien Me mejora un arma, pero... Hostia, que jodido, ¿eh? Mucho Solo os quiero decir que no pinta nada bien Bueno, hicieron Te van muchos, ¿eh? Sí, sí, lo sé Todos Todos los del mundo Y no sé cómo vas a aguantar Llevo un arma mejorada Es el mapa de los tapones, tío Es que siempre se me hagan Ah La zona es súper pequeña Vale, estoy subiendo, ¿eh? Poco a poco Además, este es ascensión No es ascensión Sigo subiendo Voy piqueando como un counter De esquina en esquina Mira, piquea Piquea, piquea Mira, Mari, te estoy viendo Se me coge ¿Cómo que te estoy viendo? Ay, tío, que se me ha parado ya y todo Hostia Ay Pozo todos, tío Ojalá Y mira, justo ahora me sale un cabuno Uf Uy Uy Bah Eh, nada Bajar ahora Y pillaros Doble tiro y presti Y pillaros la PW Fin No tienes que hacer nada más La putada, Mari Es spawnear Y... Y matar a todos los zombies de arriba Y poder bajar Debería que bastardos Venga, patinar No, creía que era el purificador Ahí Me van a empezar a palmar todos como cerdos Vais a aparecer en nada, eh Sí, sí Voy a meter Unas piñas ahí Que seguro que me lucro O igual me mato Ay, que me cae una peña en la cara Fuck you Qué putada no tener doble tiro, ¿no? ¿Por qué? ¡Oh! Pues ya ves Uy Oye, ese arma se fumará Estoy, estoy, estoy Vale, salir, salir de ahí Salir de ahí Hola, ¿qué tal? Mari, salte, salte Doble tiro Pillaros presti, doble tiro Y la PW PW Ya está, con eso Entre los tres podemos aguantar Es una ronda ya muy alta Estamos en la 20 Es que esto huela a pozo Déjamelo, 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 déjamelo Qué putada ¿Dónde estás? Vale, tengo, tengo todo, tengo todo Venga ¿Estás arriba, eh? ¿Qué haces todavía? ¿María? Mari, píllate las cosas, tú Estaba haciendo puntos Pero que estás viva ¿Y cómo puede ser que me hayan bajado zombies? Hostia, Pidi No te quiero hacer tapón No me gustaría Pues un poquito más hecha Vale, si os pilláis doble tiro y presti Tío, me quiero dejar matar Te lo juro Yo tengo ya, eh Pero es que no me fío Cuidado con el tapón, Pidi No me gustaría Vale Está como pa' fiar El doble tiro ¿Por qué coño? Hostia, es que doble tiro se nota, eh Hombre, que sí se nota Hostia, la M19, tío Como que va sobrado, eh Sí, la verdad que sí Vale Yo digo que me quedo ya sin parar Hostia, que pronto se acaban las balas con el doble tiro Cuidado Me ha pasado un zombie Vale, ¿estás viendo estos zombies? Mira estos, tú Mira eso Oye, que os va algún zombie, eh Vale, vale, vale Eh, pues podríamos haber hecho puntos, Pidi ¿Qué hago? Abro puertas Me dejo matar y me revivís ¿Creéis que podréis? Espérate, espérate a que mejoremos Porfa Hostia, es que... ¿Aló? ¿Hay un cojón de zombies aquí? ¿Qué van cayendo? Es que te la jugaré Te la jugaré Mucho posible ¿Qué coño? Mira Me quedo sin balas, eh Cuidado, cuidado con dejarte morir Porque me quedo sin balas ya Puerta abierta Mystery Box A la... Era la buena, tío Era la buena Hostia, hay agujeros negros Y yo que no puedo pasar con la mierda los zombies Oye, me gustaría Me dejáis Vale Voy a intentar hacerlo Mari, vente conmigo Me vas a revivir Eh, venga Ya hay caja Pero espérate, espérate Que voy a... ¿Hay titán? Eh, no Todavía no Madre mía, que jodido está, eh Nadie me va a revivir ¿Me mato hoy? ¿Cómo? Espérate, eh, chico MP40 mandado Es que cuanto más bajemos Más os va a costar aguantarlos Y sin doble tiro Yo no aguanto ni de coña Pero déjame que suba Susto, susto O sea, estoy en pozo Estoy subiendo, Poker Estoy subiendo Va a ser pozo en cualquier momento Vale, voy a tirar piñas también, eh Bueno, no, que si no se quedan todillos Pero, ¿dónde vas? O sea... A ver, yo me voy a suicidar aquí Y voy a bajar No tenéis que subir No, aquí no, ahí no No tenéis que subir No tenéis que subir ¿Y por qué no te quedas rojo Y te mueres por caída? Bajando o algo Chico Que te quedes aquí Que eso resbala Que no podemos Sí, sí, pero bajaré Bajaré Máquina de muerte, chavales Coño, que la pille uno Hola Hay máquina de muerte ¿Vale? La tengo, Mari La tengo, la tengo Vale, buena No puedo Es que no puedo Hostia, ¿cómo que tienes? Yo te cubro Estoy diciendo que resbala el suelo, coño Vale, me pillo Die Kidding Vale Hombre, por fin ¿Die Kidding vas a pillar? Sí Para la ayuda de tiro Esto es increíble Apoyo también Die Kidding yo llevo prestito Pero lo tiro, ya está Vale, sí, sí Son las buenas Es que Titan Yo no sé dónde está No sé si habéis visto La parte de abajo del mapa El mapa es muy alto Se nos está liando Llevamos 18 minutos Aquí como campeones Madre mía Vale, se me fue Cuidado, Mari Concerve tapón, por favor Res armas Igual rinda Ponte por la derecha, porfa Sí, voy por la derecha Voy por la derecha Vale, paga una puerta Es que sale la curada Que cuando bajas Hay un desho daikiri Que 100% te va a bloquear Vale, vale Vale, los dejáis A mí no me bloquea Pero bueno O sea, estáis aguantando Vale Buena Vale, tenemos Tenemos Y cabrón Me lo atajo Tarde de zombies Nunca mejor dicho ¿Cómo que a cuchillo? ¿En la ronda 21? No, no, no Ya igual se te lía Se me ha buscado la MP40 Al apuntar, tío Vaya caputola Esto es para reportar a la gente No, para reportar a Mari Qué diferente Oh, hay un por dos Lo aguanto al máximo Lo aguanto al máximo Tres, dos, uno Me lucro Me puto lucro Es que con doble tiro Es otro puto rollo Me gusta luego La caja es invisible Puedo pasar El moco ese El moco ese que te metes en la mano El moco ese que te metes en la mano No, no, no Estoy subiendo Atento, eh Va a soltar a un galón negro Se me va Hostia, no me jodas Sí A ver Mirad esto Ah, vale La Ah, vale, vale La que yo tuve la otra vez Te puedes lucrar mientras tanto Vale, mientras Spidey se hace puntos Tú si disparas te llevas Ya qué maravilla tú Hostia Ya está Es que no pasa Nada, meto esto Y eso Me voy para abajo Se matan Mirad qué maravilla, eh Es que deberíamos ir bajando, eh, equipo Vale, lo tiro aquí, lo tiro aquí La ley de Kiefer se podrá mejorar No me dejará, ¿no? Lo tiro ahí Ya no pasa ni uno Vamos a probar Estoy lucrando de Spidey Y maravilla la Thompson Como tercer arma Ojo Me dejó Estamos aquí Cuidado, cuidado Vale Estoy simbada Qué maravilla de arma, tío Te lo juro, eh Vale, me pillo tres armas a una Cuatro mil Ahora me puedo pillar La Esta Y me la mejoro Vale, voy sobrado, chavales Ahora mismo sí, eh Voy sobrado, eh, Poker Hombre, con eso tienes que ir fucking flying Mira, 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 no pasan Claro, claro El problema es cuando te quedes sin bala Ya verás tú la risa No, no, no Si hay un montón de balas, Poker ¿Cuántas es un montón? Ya nos chetaremos 124 Vale Me gusta Podemos aguantar O sea, podemos confirmar que nos lo pasamos Mira esto, tú Si os caiga la arena Amigo, ¿qué estás aquí? A ver, ¿qué pasa si meto yo ese tiro ahí? No me estoy lucrando, tú Me encantaría dejarte esta arma, eh, Poker No, no, no Si yo con esta voy bien No hace falta ni que dispares, eh Fíjate Vale Tú mira Vienen al charco Se caen Y los que caen palman ¿Hala? ¿Poker? Dime Me deja rojo o algo Invisible No me jodas ¡Hostia! Que hay un tuyido invisible ¡Quita, quita, quita! ¡Pide! Poker, que no estoy No estoy contigo Míralo Nada Se nos ha bugueado Es imposible, eh No, no, que no mueren, que no mueren, que no mueren Que no mueren, que no mueren, que no mueren Que son invisibles ¿Podéis venir a revivir a alguien, por favor? No puedo, Poker ¿Mari? Quítate, Mari Nada Hay un zombie invisible, tío No me lo puedo creer Hay un zombie invisible, tío Espectacular ¿Pero lo has matado? No puedo Con esto ¡No puedo con esto! ¡Mierda, que me resbalo! ¡Pero Poker, eso es un bug del mapa, ¿no? Porque ni con esta arma muere Pero y a Mari, ¿por qué no la ha matado? ¿Y por qué a Mari no la matan? ¡Míralo, está aquí! ¿Yo, yo que me mata? ¡Claro! ¿Qué es un zombie invisible que está a mi lado? Vale, lo he dejado bugueado ¡Apa! ¡Qué susto! En cualquier momento nos mata, ¿eh? ¡Uh, cómo matamos a eso! No lo sé, pero está aquí ¡Míralo, la sombra! Espera, que voy a tirar esto Es Pidicola, ¿eh? Está ahí ¡Eh! Creo que ha palmado Claro, porque le he tirado ¡Eh, me está pegando! ¡Y una polla ha palmado, tú! Tú no mueres Me cago en su perra cara Ni con nada Me cago en su perra cara Vamos a intentar llegar abajo, chavales Un zombie Así no nos puede hacer la vida imposible Y es Pidicola, ¿eh? Es Pidicola Vale, está la cosa aquí Estoy muy jodido, tío No llevo presti ¿Ahora el Tomahawk? ¿Queréis que abra? Son 8.000, ¿eh? Yo tengo el Tomahawk Ten cuidado, Mari Porque en cualquier momento Baja el cerdo este ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! Es que es imposible, vatá No, dime que no viene a por mí Viene a por mí, viene a por mí ¡Cáete! Póker, pero que no mueren ni con un agujero negro de estos ¡Qué susto, macho! No me lo puedo creer De verdad nos va a pasar a nosotros Sí Pero esto, Póker, ¿cada cuánto pasa? Una vez cada... Muy raro Una vez cada 100 mapas, más o menos Póker, acabo de abrir Míralo, está aquí conmigo Hay un zombie aquí al lado Y no muere Ah, que siguen aquí palmando Esto es increíble O sea, este es el mejor arma Pues vendrá por mí, ¿no? Es que encima lo tendré enamorado Hijo de la gran Igual se cae, ¿eh? Si se cae fuera del mapa Ni con el mejor arma del universo muere, Póker ¿Y los zombies? ¿Dónde están? Aquí hay algo morado, ¿eh? ¿Dónde? Sí, pero es que los zombies siguen palmando arriba ¡Eh, me está pegando! Mirad, Póker, ni con esto muere, tío Ni con esto Vale, yo puedo hacer que se resbale Míralo ¡Ojo! Creo que se ha caído fuera Sí, sí, está fuera Se ha caído ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Oh! Hostia, igual no salva el Kabum No, no palma con un Kabum tampoco Es inmortal No, no, no Es inmortal, tío Es inmortal Pero creo que se ha caído fuera del mapa, ¿eh? Uff Hostia, qué paz de repente, ¿no? Qué chileo Qué tranquilidad Qué pasimonia ¿Qué saber hacer? Bueno, voy a tirar aquí una piña Cuidado Voy a tirar otra Cuidado que van a estar abajo Vale, mira, ni me complico Alba, por culo Me parece buena idea Bueno, bueno Hombre, hay un por dos, ¿eh? Deberíamos aprovechar el por dos A ver, ¿qué arma es tú? Llevo 13 ¿Esa es la de... La de Sadduce of Evil, ¿no? ¿La del bicho? ¿Es un bicho enorme? Bueno Tú sí que eres un bicho Fíjame, la de Sadduce of Evil es el bicho Chavales, ronda 24 O sea, haceros todos los puntos que podáis Porque hay que bajar Es como la de Sadduce of Evil es la otra Es como la de palomitas De... Ya me saldrá De Moon Pero de Goroth Krobi Ah, caro Es que he perdido el otro arma Porque no había tres armas Hostia, que leíada Es verdad, la de Molición, macho Santo señor, ¿eh? Santo señorino La PDW yo creo que me va a rentar Llevo 20.000, ¿eh? No sé la pasta que lleváis vosotros Pero quizá... Llevo 4.000 Es que me he gastado 8.000 ¡Oh! ¡Brill Arnis! Te voy a quitar un arma, ¿eh? No siempre, no siempre A veces está... A mí siempre me quita un arma, Poker A ver, ¿dónde está la... ¡Eh, calavera! Me pido la PDW ¡Oh, que el suelo resbala, tío! Chavales, que creo que el zombie invisible se ha caído, ¿eh? O sea, que podemos... Pasarlo Vale ¿Cuánto cuesta la siguiente puerta? Hostia, calavera con por dos No lo sé, la verdad, ni idea ¡Hala! ¿Qué? Poker zombie invisible, tío No jodas, ¿otra vez? Míralo, tío ¡Uff! Lo tengo aquí No mueren ni con calavera Ni con cabrón Ni con por dos Está aquí, tío Me acaba de pegar No lo veo Y ahora es que encima no se le ve la sombra ¿Qué me está? Qué rabia, tío Mira, mira, se vuelve a caer, fuera Está aquí Llevo la thunder, ¿eh? ¿Cómo? Está ahí Llevo la thunder Pues, corre, vamos por arriba, Mari Hay que revivir a Pidi ¡No! ¡Ahí está! ¡Está ahí! No, no, no la han matado Me está pegando Puedo tirar las mierdas de esta Hay que revivir Y nos vamos para abajo, chavales Para abajo del tirón, ¿eh? Hostia Vale, revivo ya, Mari Me matan ¡Me matan! ¿Pero por qué? Pero si es imposible Si tiran el agujero negro este Vale No tengo vidas Vámonos para abajo, por favor Pillaros de camino ¡Hala, la thunder, chaval! ¡Hala, hala! Ni se complica, Mari, ¿no? ¿Yo? Ni se complica Nada por culo Dale caña Algañitarni Vamos, vamos Vale No te quiero acertar Ah, que no tengo pasta Vale, vale, bien Llevo 15, ¿eh? 15.000 Sí, si tiras un Lillarni La verdad es que nos tranquiliza, ¿eh, Mari? Mira esto ¿Para qué va el Lillarni? Sí, ¿dónde está el Lillarni? Lo llevas en la mano Es que creo que ya no lo puedo tirar ¡Oh! Ahí está, qué máquina Vale, ya está Ya está Ahí parman todos Es una máquina de muerte, ¿eh? Vale, llevamos pasta, chavales Vámonos porque como venga El invisible nos va a reventar Yo tengo un problema ahora mismo ¡Míralo! ¡Está aquí! ¿Cómo? No va a morir el zombie, tío ¿Cómo lo puedo...? Epidio, va por ti Va por ti Esquívalo Hostia, me está pegando a mí Vámonos, vámonos para abajo Vámonos, vámonos para abajo Vámonos, vámonos para abajo ¿Por qué por mí no va, tío? Ninguna vez Pues mejor, mejor No me puedo pillar ni pedo Me sigue pegándolo Oye, vámonos para abajo, chavales ¿Me resbala? Claro, si los podemos matar abajo O sea, porfa Que es que nos va a acabar matando Y no me apetece nada Tener que reiniciar por un cerdo Zombie invisible Bueno, ni a mí, ¿eh? Hostia, la PPSH aquí, ¿en serio? Nadie la había visto hasta ahora Me peta un huevo Es que no he llegado hasta aquí abajo Es que yo no he llegado hasta abajo, ¿eh? Yo tampoco, la verdad Yo me la compré y me la mejoro, el tirón Tío, que no tengo ni para pillarme balas, tío Mejorando ¿Por qué lo tienes? Está aquí Vale, vámonos para abajo, chavales Todo lo que podamos Y a ir pagando puertas Estamos muy altos todavía O sea, mirar el suelo Yo puedo quedar A ver si puedo llegar a 5.000 Me pido la PPSH 8.000 Me he quedado sin balas Chavales, tengo una muy buena noticia Tenemos el titán aquí ¿Dónde? Maldito zombie invisible, tío Por favor No palmarás, no, hijo de puta A la... Me he pasado lo de las balas de la PW Vamos a ver Me he pasado O sea, no tengo pasta No tengo balas de nada, ¿eh, amigo? A ver si se pasa Ya está, se ha vuelto a caer Es que se cae y vuelve a aparecer No tengo pasta de nada O sea, balas, perdón ¿Está ahí? Hijo del mal Tengo que ir a cuchillo No puedo disparar ¿Pero por qué no puedes? Porque me quedo sin balas Pero compran Por favor, Steel ¿Qué quieres que compre? Pues una PW Arma, algo Madre mía Escopeta, tío Es que quiero pillar la PPSH Que me quedan 500 puntos solo Para la PPSH Ya, pero ahora no los puedes hacer De ninguna manera Ahora están los zombies ¡Oye! ¡Ay, qué tapón! Ha sido tú, ¿verdad, Mari? No, ha sido un zomano a salve Vale, vale Un susto Ay, aquí está la bala Necesito balas pillar Vale, hay que seguir haciendo puntos No tengo, no tengo que pillar No vienen sombras Aquí, otro Otro Vale, aquí vienen varios Tengo que quitarlo En serio, tío Bueno, Mari Es como que pasan de ti Dos zombies Pasan de ti ¿No te pegan? Sí, no, no Ahora, déjame hacer puntos, Mari Por favor Ok Yo voy a seguir matando, eh Es que voy tiesísimo, eh Vale Me lucro Coño, coño Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Coño, carajo Vale, mejor tenerlos en una recta Y que tengamos salida a los tres Aquí nos podemos lucrar Llevo 8.000 para la siguiente Yo me lo estoy pasando muy bien, eh Máquina de muerte ¿Queréis al cuchillo? ¿Otra máquina de muerte? Bueno, pues ya está Ni lo cuentan Ni lo cuentan ni lo hacen Como pilla el invisilio Le meto medio minuto No, deberían de dar munición, eh Me vendrían muy bien A mí también Ronda 26 Se nos va a liar Tenéis el titán abajo Está abierto, eh Vale, pues voy del tirón A por el titán, eh ¿Basta? Basta el titán Mari, ¿cómo es que tienes tan poco? ¿Basta? Sí He muerto ya varias veces Mari, eh Bueno, póker, prepárate, eh Pero te acabas de gastar algo, ¿verdad? Claro, eh La propiedad Vale, ya está Vale, me voy para abajo Voy a hacer una cosa Vale, tengo aquí Hola Los pegotes estos Y empezar a sumar puntos, ¿no? No me das puntos Me parto Tío, el zombie invisible De momento No está, eh La pelotita Oye, qué largo es el mapa, chaval Normal que el tower 4 haya sido este, tú Joder, es el más jodido de todos, eh Sin duda ¿Por qué los zombies me ignoran? No lo sé, pero casi mejor Ahora mismo Espectacular A ver Que no viene a por mí Pago puerta 8000 8000 Siguiente puerta 6000 La puedo pagar He pagado dos Hostia, me encanta Eh Hay que hacer puntos Está la Wunderfit ¿Qué quiere decir? Que tenemos bebidas infinitas Podemos comprar Las cuatro importantes Yo, por ejemplo, no llevo titano O sea, necesito tirar de eso Sí o sí Vale, voy para atrás Así que voy a subir yo Para hacer unas punteles, ¿vale? Ey Poker, no te lo puedes creer Dime La PPSH tiene sonido ¿Y qué hace? La que pillo A ver, que tiene Normalmente En los custom La PPSH no tiene sonido, ¿no? Hostia Sí ¿Sí? Sí En mi vida, tío ¿Cuánto? Lo he escuchado Te lo juro, eh A veces le ponen sonidos troll No, no, no Pero sí que tiene, sí 1810 Hay que seguir sumando puntos Vamos Poker, ¿cómo avanza? Oye, no nos han dado munición todavía En cero como deberían Yo quiero pillar titan La verdad Es que también te digo Que en esta ronda No llevo nada en la sangre Si avanzamos más En esta esquina ya Yo no llevo nada en el arma este De Gorokovic Nada, cero Patatelo Vale Vale, tengo para titan 5700 Me voy a quedar sin balas de PPSH, tío ¿En serio? De verdad Pero, y te llega pasta Para mejor No te quiero hacer tapón No sé qué me pasa Que no hablo bien ¡Hala! Pasan literalmente de ti, ¿eh? De mí, sí O sea, a mí no me hacen ni puto Eh, ahora sí que bala por ti, ¿eh? ¡Uh! Por dos Por dos Hay que aprovecharlo No me lo creo Me voy a quedar sin balas justo De por dos, tío Vamos Me quedo sin balas justo De por dos Toma A vosotros de dos Uff Bueno, 9940 Me voy para abajo, ¿eh? Ay, que no venga Yo creo No sé si es mi arma o la tuya, Speedy Pero uno de los dos Crea a los invisibles Seguro Eh, yo creo que es la mía, tío Hostia, Mari Cómo te estás poniendo O la mía No, yo creo que es tu arma, Poker Lo que deja eso morado, tío Puede ser Pero vamos Que nos da la vida Contra los invisibles O sea, yo no me la voy a quitar Que se os ocurra, vamos No, no No me la quito ni de coña Mari, saca una munición, por favor Es tu trabajo ahora mismo Eh, no hay cojones No hay munición, tío Que no puedo usar el arma secundaria, tío Estoy sin balas ya, tío Yo es que me he tenido que pillar una, Five Zero Para hacer puntillos ¿Quién es el azul? ¿Maria? Eh, Mari Llevas muchísima money Es rica, es rica Pero pídate algo Bueno, pídate algo O abre alguna puerta Porque estamos en la 27, ¿eh? La Thunder ¿27 ya? Ronda 27, no digo más ¿Qué pasa que no hay zombies? Ahora Están arriba, están arriba Hay un cabón, no lo pides Oye, me siguen dando los puntos También es verdad que me he gastado muchísimo dinero en la caja, ¿eh? Y es que he palado muchas veces ¡Ojo, munición máxima! ¿En serio? Hostia, me acabo de gastar 4.500 en esto, tío No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte! Soy un desgraciado ¿En serio? Sí, sí, soy un maldito desgracias Eh, pero el charco este no se va en la vida Porque yo creo que esto hace que se buguen los zombies, tío Pero en plan... Zombies invisibles 8.000, vale A ver, Pidi Si, ahí Si te hago tapón No, te puedes poner delante Se ha ido, se ha ido el charco Se ha ido el charco A tomar por culo, me voy para atrás Vale, aquí estamos bien Aquí estamos muy bien, tío Ya está Vienen en el final de la India Cuando haga tapón, que se vaya En cualquier momento me pongo a disparar a Topi No hay problema Vale, vamos a hacer pasta ¿Sabes qué? Me activa lo de tirar Lillarnis En cualquier momento mi mando está loco O sea, no ¿En serio? Comprar los mandos, ¿por qué? Quizá por eso... Pero si es que ya no venden de... De esos, tío No venden Creo que sí, en el game hay Claro que sí, sí ¿De segunda mano? Sí Puesto Nuevo, vale Vale, creo que no van a bajar muchos Topi, ¿sabes, Pidi? No, la verdad que... No tiene pinta, ¿no? Mari con el Lillarnis todo el rato en la mano, tío ¡Hala! Que tenemos calavera, Mari, ma ¡Ué! ¡Ué! ¡Hala! Mira, mira, si te pones encima de Lillarni... Si te pones encima de Lillarni te deja comprar algo Te pones solo ¿Lo has visto? No ¿Cómo que no? Vente a K-Pidi Hostia, quería que eras un troll, ¿eh? Me ibas a trollar, te lo juro Bueno, ya me sigo logrando 9000 Hay que seguir abriendo puertas, ¿eh, chavales? O sea, los objetivos llegan abajo No sé qué hacéis con el dinero O sea, he abierto millones de... Es que yo he pagado muchas veces Y he tenido que pegar armas Mira, mis bajas Vienen a por mí, vienen a por mí ¿A ti no te pegan? Hostia, te han pegado, te han pegado Caro, caro Cuando te pegan, pues no te lo esperas Tienes mucha bajas, ¿por qué? Susto, susto Vale, aguantamos, María Buena, 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 buena Eh, voy a abrir, 8000 Abro Vale Voy para abajo Vale, pues sigo haciendo yo puntos A ver, cojan ¿Son novios? A ver, cojan ¿Ahora se ha quedado aquí el zombie buqueado? Wow Una puntela Hostia, qué locura 14000 Sí, tal Es que en cero un... Eh, Pidi Tu arma es una mierda No da pasta Es lo único malo ¿Qué arma? La... La de los petardos Ya Me voy a poner aquí Súper tranquilito Y que vengan de pie Es muy bonito, eh Está guay, tío Se amemora ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hala? ¿Por qué spawnean zombies aquí? ¿Qué ha abierto? Y van venido zombies De los que se habrán caído Pues cuidado con el invisible No me jodas No me jodas Sí, eso mismo lo digo yo 8000 Ah, no, lo he oído guay Llevo 18, eh 20 20.000 pavos, tú ¿Qué quieres que os compre? ¿Un coche? Sí Ahora bien, pues ya Me falta poker el carnet Uh Ah, bueno, ni tan mal Ah, bueno, ni tan mal Pero que hay mejor que sacarte el carnet y tener el coche preparado, ¿eh? Buah, eso es de puta madre Bastardo Me mata Me cago en tu puta madre Vale, podéis subir, podéis subir Estoy subiendo, eh Eh, os irá uno, creo Tengo el arma este de Grokroby, ¿eh? Creo que solo os irá uno Tranquilo, llevo un Lillarni No sé si podré tirarlo Sí, sí, sí Si me dejará mi mando Summe, gracias No sé No, estoy bien, estoy bien Que no bajan el pidi Ya está Arreglao Mata Tío, creo que es la combinación de nuestras armas ¿Cómo que te mata? He escuchado un tema ¡Me mata! ¡No puedo tirar el Lillarni! ¿Cómo? Estoy bajando, estoy bajando Te lo juro que el mando lo voy a lanzar Te lo juro cuando termine ¡Lanzalo ya! No, cuando termine de jugar Lo voy a tirar a la basura Y así mi novio no va a poder jugar conmigo Se acabó Se acabó Me va a tener que ir con los mandos por cojones ¿Me entiendes? O no O no O igual no hay parte 5 de Tower, por ejemplo Igual no hay parte 5 Estoy feliz y vivo tranquila ¡Eh! No me jodas Habéis liberado al Invisible Os va para arriba, suerte ¿Cómo? Os va para arriba, suerte Me lo he cruzado Está aquí, está aquí Os está dando de collejas ¡Ah, lo tengo! No puede ser Por favor, por favor, que no vaya por mí No me jodas Siempre que la meme se ha hecho otra vez Soy un desgracias Mi cámara se ha visto todo, ¿eh? Te lo juro que iba muy enferma por el mar Y chaval Yo, 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 yo Que está temblando algo, tú Iba zumbado, tú A mí me da mucho miedo Pero ¿y ahora dónde están? Creo que lo tengo aquí Hostia Me cago en tu perra cara Está aquí, está aquí ¡Speed! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo? ¡Susto! Bueno, bueno, bueno ¡Míralo, míralo! ¿Qué pasa de mí los zombies? ¡Míralo! Se ha rembalado Mira la sombra, ¿la ves? ¡Se cae fuera! Bueno, espectacular Apúntale ¿Lo ves cómo cae? O sea, jugamos Zombie Tower con una mascota, tío María, hay que ir contigo Hay que ir a por ella Ah, ¿estás viva ya? ¿Por ella quién es? ¿Cuándo está? ¿Cómo has revivido tú? Yo estoy revivido Tú, ¿qué pasan de mí los zombies, tú? Joder, pues ni tan mal Pero ¡Ah! ¿Quién eres tú la que estaba conmigo? Pensaba que era Pidi No Voy a intentar lucrar un poco a puntos Qué sustillo, la verdad Vale, hay que hacer puntos, ¿eh, chavales? Voy a comprarme, baby De verdad, hay que abrir puertas Ah, tú vas por culo Mejor la de veces María, estoy contigo No me gustaría hacer ningún tipo de tapón A ver, déjame que haga puntos Cuidado Sí, sí, por supuesto Yo encantado Si pasan de ti ¡Ojo! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Mari, los dos, los dos! Si no te preocupes que va a haber zombies ¿Qué dos? 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 Espérate que gasto un poquito Espérate que gasto un poquito Espérate que gasto un poquito Un poquito Que la coja Ahora Ahora quieres que la coja La cojo yo, no te preocupes Uf, cuidado que patináis, ¿eh? Sí, ya, ya me da cuenta Cuidado que patináis Hay que lucrarse, chicos Cuidado, madre Con el cabón Eh, ¿podemos abrir alguna puerta? Sí Va a venir el bastardo del invisible otra vez Tío, lo veo venir Es que, no sabéis lo preocupante que es Porque como nos encierran los tres Un suelo Pues amen O sea, es como que le agrega Una dificultad extra, ¿sabes? En el mapa ¡Hostia! Si de por sí es complicado el mapa, Poker ¿Un tío sin cabeza asomándose por aquí? Espectacular Nah, yo me piro, yo me piro Me da, me da... O sea, el zombie invisible Es como que le da un extra Una dificultad Bueno, hubo un mapa Caro Pero dar las gracias de que no corre No voy a obviarla No, pega a todos Vale, ya está, calavera No sé si rentan ya Chavales, por favor, abrir puertas, tío Sí, 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 sí Pero es que Poker No, no, no Es que yo voy en bucle ¿No habéis abierto ni una? Yo sí, había acabado una cuenta Pero es que hasta que Hasta que no os pilléis el titán Presti Pero, chico, que es que voy en el bucle de morir Morir Ojo, ¿qué es esto? Yo tengo titán ya, Poker Comprarme bebidas y morir Minas trampa Comprarme bebidas y morir Comprarme bebidas y morir Vale, eres una trampa, ¿sé? ¿Vas a seguir abriendo yo puertas? Habrá que bajar hasta el ojo No, 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 la abro yo, la abro yo Venga, la abro yo Hostia, hasta la alesat ¿Cuánto cuesta la puerta? He pagado 8000 Hay otra Vale, la siguiente la puedo pagar 8000 Madre mía Vale, la apago ¿Cuánto tiempo llevamos? Si no se ve ahí Vale, perfecto Vale, hay que hacerse puntos Tranquilamente, no hay prisa Mira, piñicas Yo si me pudiera suicidar Me suicidaría Me quitaría Es que sí Sí, sí, lo tengo que hacer, tío Lo tengo que hacer Pero es que voy a palmar otra vez Un mollón de pasta Pues tío, que no llevo titán Por llevar tres armas Por llevar Presti, doble tiro Lo típico Titán ¿No te has pillado? Titánius Titánius ¿Qué coño hacía este zombie aquí? ¿Por qué? Yo la COD La verdad es que me la pela bastante Mari, pasan de tu puto culo De una manera, tío Totalmente, tío Pero yo no lo entiendo 4500 por pillar balas de PPSH ¿Qué cojones es eso, tío? Pero si pasan de ti ¿Cómo vas a entrar en bucle de palmadas? Quizá por eso pasan de ti No, no, porque de repente pasan de mí Y de repente me matan Y de repente pasan de mí ¿Oker, abro ya la puerta? Sí, sí, siempre que puedas Vale Venga Me estoy locando a poco, ¿sabes, Mari? ¿Pero quiero que me quieras Como quiero que te quieras tú? Quiero que me quieras Como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras Quiero que me quieras tú Quiero que me quieras Como quiero que me quieras tú Ahí, ahí, ahí De memoria, venga ¡Quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Achanta, tontita! ¡Achanta, tontito! Y ahora Mari cuando te viene Ojo, toma Y toma ¡Widdle's Wine! Venga, venga Ojalá pillarme la Poker Eso no da puntos, ¿eh, Marión? He abierto puntos Da igual ¿Has abierto puntos? He abierto puertas ¡Feliz, soy feliz! Es que hoy estoy espeso Ronda 29 Yo estoy triste ahora mismo Me voy a pillar El Daikiri El recargar rápido El Titan Y el Widow's Wine El Widow's Wine Me he quedado una bebida A ver, doble tiro a Presti, Titan Y Widow's Wine Puede ser la combinación ganadora, ¿eh? Yo no lo quiero Yo tengo Poker Presti, Titan, doble tiro Y me quiero pillar Widow's Wine O sea, va a ser Es cabezas, es cabezas Perfecto combo, ¿eh? Aguanto, aguanto Soy un campeón Aguanta, aguanta Coño de la madre Voy rojo Bye you Fuck you, man Fuck you 13.000 Munición No me lo puedo creer Qué buena, chavales Por fin, tío ¡Hola, por dos! Hay que darle, ¿eh? Hay que lucrarse, hay que lucrarse Vamos Vamos, huargos Cuidado con el tapón Cuidado con el tapón Me da más miedo Hay un escudo Me está pegando una decoyejas ¿Podéis avanzar conmigo? Ahí está, Poker delante Ahí, ahí Vamos, vamos ¿En serio? Pues igual puedes limpiar mucho un pasillo de estos, ¿eh? Llevo mucho dinero Llevo 23.000 ¿Puedo pagar no sé cuántas? Despídame en paz Oye, si es que solo viene una Uh, págame una casa Te compro un chalet Te compro un chalet Un pisito en la playa, por ejemplo A los 30... A los 50.000, bajo No te renta Casi pillo el capón Casi pillo el capón He visto, he visto Vamos a entrar con las viñas Vale, lanzamos también esto Y me voy para abajo Poker, nos hacemos una 50 En el mapa más complicado de Zombie Tower ¿Creéis que aguantaríamos? ¿Y creéis que la gente que está viendo el vídeo aguantaría? Yo creo que no aguantaría la gente Buena A ver, el amarillo Pidi, llevas 10.000 Puedes abrir una Yo puedo abrir tres Yo nada Vale, si quieres Tu madre de momento sigue haciendo... Yo voy bien de bala ya 1, 2, 3 1... Ay, esto, tío Que me desmantaste lo que le da la gana, tío Lo de que me diga que no puedo comprarme las bebidas Te lo juro que me indigna, me afecta y me duele Me hace... Mira, Poker, me podría pillar ahora mismo el Widowwine Ahora el escudo, me lo pillo del tirón, tú O eso o abrir puerta 8.000 8.000 Venga, va, abro puerta, va 8.000, bueno 8.000 Pero, tío, que tal que ha quedado pobre Buah, pillaros los Ragnaros que están abajo Y ahora os voy a enseñar lo que hacen, ¿vale? Hostia, eso no era... Sí Pero creo que son los pochos No, no, son los guays Son los guays Y tan guays Me lo voy a pasar primero ¿Eso no eran los Spikes? Eh, sí, son los Spikes Hostia, eso está chetadísimo, eh Y va a ser muy divertido Cuando llegue a... ¡Hala! Toda esta torre es infinitamente grande He abierto puerta, eh Buena Hostia, el Vulture la siguiente Bueno, María 9.220 ya tienes por una puerta ¿Tienes todo lo necesario para sobrevivir? ¿Tú? Sí Ala, qué barato cuesta el... Falta un poco de chocolate Atenta, María Hostia, qué ganas... Buah, qué hambre me has dado Atenta Mira, papá Los Spikes Ah, toma por culo Lo voy a usar ya Igual se me van Y cuando se me vayan, susto Se me van a ir en breves Ok, ¿tú sabes que conseguiste la ronda 100 en Revelations con los Spikes? ¿Yo? Sí Me matan Me matan Atento, eh Marita, pones Estoy subiendo Susto 4.800 No tan arriba como Spikes Se me ha ido Se me ha ido el rasgado Aquí estamos bien O sea, yo creo que subir arriba Es solamente si tenemos calavera Por dos La calavera yo no la pillaría Es pérdida de tiempo Porque sí, matamos un montón de zombies Pero no dan puntos No, al revés Ganamos 5 No, no lo veo No lo veo así No lo veo así, la verdad Pero, como somos 3 A mí me da igual como tú lo veas ¿Me entiendes? Por supuesto ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Me entiendes? Bueno, voy a abrir alguna puerta, ¿no? Con 12.000 Pobre ya Pasan de mí los zombies Pasan de mí La PPSH se queda enseguida sin parar Macho, con el doble tiro, eh Sí, tío Yo por eso no lo tengo Una locura Un poquito más Un poquito más ¿Puedo abrir puerta o no? Eh, mira, a ver Machin ¿Quieres una Machin? ¿Quieres una Machin, tío? ¿Quieres una Machin? 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 ¿Quieres una Machin, tío? ¿Quieres una Machin? ¿Quieres una Machin? No puedo comprarla Ay, no puedo comprarme el Flopper, tío No, no, vais a aplicar Venga Venga 15.000 15.200 15.250 15.500 No mola nada este mapa Pero mola mola No mola mola No mola mola Me tiro Eh, he abierto, eh Una puerta Alá, qué rica eres ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dame una buena noticia, por favor Yo creía que iba a ser el... ¿Tenéis para comprar La... La Thunder ¿La Thunder? ¿Cuánto cuesta la Thunder? Soy un perturbado 5.000 Quita Ay, qué baratita, ¿no? Buah, buah, buah Perdón No sé quién me está pegando Pero me están haciendo cosas ¿Cuánto cuándo? Te he engañado No puedo subir Ah, vale, te lo has inventado, ¿no? Vale, vale Sí ¿Quieres una gracia de ella? Sí, soy una gracia de ella Ahora no puedo subir tú Otra vez Locura Estoy encerrado entre zombies Imagínate Ahí está Me voy para abajo Voy a pagar Lo que buenamente pueda Ahora me voy para abajo Luego se va para arriba otra vez Llevo 18.000 Es que puedo abrir dos Alá, me voy para abajo ¿Tú eres un tobogán? Pues si bajas Yo bajo contigo ¿Por qué no me dan puntos? Pidin ¿Ya no están muriendo solos? Eh... No Bueno, sí, sí Está muriendo solo, sí Está muriendo solo Madre mía Casi la preparo pardísima Pero déjame comprar cosas Ronda 30 Bueno, bueno Huevón Eso nos está liando 13.000 Espectacular ¿Quién es el de 7.500? Pidin Después puedes abrir otra Vale Oye, ¿por qué no dejamos que bajen hasta aquí? Es mi pregunta A ver si quieres Yo he preguntado todo el mapa Pero no digo nada Mejor ir sobrando ¿Por qué o qué? Vale, yo me pillo la la sal Pero Alberto, bájate Que me va a mejorar la sal Para tener muchísimo dinero De verdad Qué aburrimiento De verdad ¿Qué aburrimiento? ¿Qué aburrimiento vosotros? ¿Hola? Pues porque yo tengo que tener armas Para hacer puntos, María Pero chavales Dejad que bajen, por favor A ver Hay armas que no dan puntos Estoy bajando por la hora Es Pidi Ese arma te la prohibimos ya, ¿vale? Porque no dan puntos ¿No quieres que la use? No, esa no Igual que yo la otra Tampoco Aquí hay que matar con armas de balas Que es lo que da puntos Venga ¿Por qué no dejáis que bajen? Está bajando uno Yo no, todos Bajen ¿Pero y para qué quieres que bajen? Porque si no se hace súper pesado Subir Matarlos Bajar Abrir una puerta Subir Matarlos Lo que va a ser Lo que va a ser el staff Allá abajo Matar a los 24 Esperar que bajen Porque claro Tendrías ponear arriba Ok, boomer Me quedo abajo esperando, ¿vale? Gorgon Me gustaría subir, la verdad Lo estoy intentando Bueno, TSR Merdoñordo Llego Llego y tanto que llego Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Muy bien, muy tranquilita Hola ¿Te vienes con nosotros? Ah, vale Ya estoy viendo al zombie Al zombie En serio Sigue estando ahí, tío Estoy viendo el zombie invisible Y está abajo del todo El cabrón Pues yo no quiero No quiero verlo O sea, no quiero que sea mi amigo La verdad Yo tampoco, la verdad Hay munición aquí, chavales Tengo una gorgona Esto reventará, ¿por qué? No creo que lo pueda pillar A lo mejor de que hagamos ¿Hala? Hay munición arriba Espectacular Qué lentitud de arma Pidi, intenta pillar la munición Que pasan de ti ¿Y si hay munición? Sí, sí Sigue subiendo Ok, me van a matar Pero si pasan de ti Se me ha ido la munición Es increíble, tío O sea, pasan de ti ¿Cómo te van a matar, bro? Bro, se me ha ido la munición en la cara Ah, yo voy a pillarte y tal Cabón Cabón Pasan de vosotros Solo van a por mí No lo entiendo Yo este juego no lo estoy entendiendo Os lo prometo A tomar por culo tres armas Y su puta madre Me va a pillar Daikiri Que la cosa es una mierda Me pillo Presti Para recargar rápido Me pillo doble tiro Y me pillo titán Se acabó No me dan balas, tío De verdad Y la munición No me la he pillado Que sin titán Llevo sufriendo toda la partida, tío De vosotros los zombies pasan ¿Por qué? O sea ¿Te has dado cuenta, no? Es que es un canteo Se lo van a por mí, tío Pero si estáis de puta madre Pero ahora sí que van a por ti, ¿no? Ahora Pues no lo sé Porque ponen instantáneo Vale, Mari, bien Fácil Vamos a subir los tres Vamos a hacernos Todos mínimo 15.000 Y nos vamos para abajo Y abrimos un montón Vale, yo tengo 10 El spawn se podría pillar un poquito más rápido Mira Mira cómo pasan de mí Mira de maravilla Ya ves No van a por mí ahora No entiendo Si es como que van por orden Mira estos dos hijos del Hijos del Hijos del Ni te compliques Y ya pasa un zombie por la cara Vamos para arriba, María Venga Que llevo la máquina de muerte Oli Buenas tardes Tiene que haber un montón de zombies buggeados fuera, eh Tiene que haber mogollón de zombies buggeados fuera del mapa, tío Mira, pasan de mí Y ya pasa Ah, vale De mí De mí están pasando completamente ¿Os habéis pillado los spikes? Eh, me lo he pillado antes, tío Así que ya no lo Ah, sí, sí que los tengo Los tengo Vale, pues cuando se me gasten a mí Los sacas tú Yo no puedo Ay, pues cámbiatelos, cámbiatelos Ah, vale Bueno ¿A cuánto te quedará para llenarlos? ¿Tú, Mari, los tienes? Yo no puedo ¿Por? ¿Por qué? Porque no me funcionan los botones Vale Ah, vale, huevón No es normal que cada vez que me quiera pillar balas de BPSH Me tenga que gastar casi 5.000, mocho Una locura, eh Yo no tengo pasta Algo nos estamos haciendo bien No, no puedo O sea, no puedo Por dos, por dos Estoy retrocediendo porque van a por mí Pero estaría bastante chido El hacerse todos los puntos Es que me dan escopetas, tío La otra cosa, por favor A mí me encantaría Pero es que no tengo armas Pero no tienes arma ¿Qué significa? La rift Pero llevas 9.000 Sí, ¿qué? No, no Mari lleva Ah, sí Vale, iba desde 2 Y bueno, yo voy a abrir Y ya está Yo voy a abrir otra puerta Que ya he abierto 3 Vale Si queréis abro yo la siguiente, eh Y ya está Llevo 30 Necesito una munición Porque no me puedo gastar 5.000 pavos En una munición No tiréis de caja Es la mayor mierda que podéis hacer aquí Yo no estoy tirando de caja O sea, te sabe mucho más rentable Pidi pillarte Cualquier arma de la pared Es que la pp se ha hecho súper cara, tío Uf, casi me matan Vale, he abierto Siguiente bebida Cherry Llevo 35 Voy a bajar del tiro Y me voy a abrir Pues 4 Ah, que ya estoy abajo del todo ¿Abajo? No me jodas No me jodas Que está aquí Está aquí el zombie invisible Claro, claro Tal cual Es que estaba ahí Tiene que estar Tiene que estar Y te lo vas a pasar pipa Está aquí, está aquí Está... ¡Hay muchos! ¡Lol! Claro Todos los que se han ido cayendo Durante toda la partida Me bajo contigo En algo no tienen que estar No me lo puedo creer Me bajo contigo, problema ¿Qué significa no me lo puedo creer? No se puede pasar ¿Cómo que no se puede pasar? ¿Cómo? No se puede pasar ¿Cómo que no se puede pasar? ¿Dónde no se puede pasar? He pasado, he pasado, he pasado Uy, esos sustitos Estoy abajo Sustitos de repente, no Ah, y habrá final del mapa De 4 millones de puntos, ¿no? ¿Rajaró? Pues a saber, macho ¿Qué es esto? Al rip Qué susto, por favor Alá, si aquí abajo Hay un montón de cosas Que viene a por mí Sigo bajando ¿Pero quién va por ti? ¿El invisible? Yo puedo hacer que se caiga Si lo llevamos a una esquina Lo dejamos ahí pillado Sigo bajando ¿Hola? ¿Pero cuántos pisos tiene esto? Alá, ¿qué coño es esto? Staff of Wine No me digas que hay bastones ¿Dónde está el invisible? Aquí, aquí abajo está Pero no me ataca a mí, eh Vale Vale, ataca a Mari Vale, ya está, ya se han caído ¿Los bastones se podrán montar? ¿En algún lado? Claro, pero ¿dónde están los bastones? Mira, tú, en the game Aquí me lo ponía ¿Cuánto? 50.000 50.000 Vale Vale, que ya queda más, eh Los bastones Moño, ¿se pueden montar aquí? Person hold to place Staff of Wine Me está dando, me está dando Es que, no, si está aquí Mira, sale de sangre, va ahí Son dos, son dos ¿Veis la sombra? Sí Yo creo que podrán meter el El arma esa aquí, ¿no, Alberto? Eh, ¿cuál? Es cual, Kiefer esa ¿Que la podrían meter ahí? Sí, ven aquí, métela ¿Pero para qué? Ala, tarda Hijo, porque si lo que había Que montar lo tiras tú Pero si son los Son los bastones, María No, 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 deja ¿Y dónde están los bastones? Si no hay bastones Tiene que quedar alguna pieza ¿Ves? Tiene que quedar alguna pieza En algún lado Hostia ¿Cómo puede ser que pasen De vosotros así? Bueno, ¿me hago los 50.000? Eh, vale Porque tengo un comentario En el último vídeo de Tower Que indicaba Dónde estaba la última bebida Estaba al lado del Stamina Pero súper escondido, ¿eh? O sea, la última bebida De esas que estaban en el suelo Las tenías que pillar Ah, la última bebida ¿Ingredientes? Los ingredientes, eso Vale Estaba al lado del Stamina, poker Pero nos suena a que los pillamos ya Pregunto Sí, sí, sí Pero que había otra ¿Que había otra? Yo creo que nos dieron El premio, eh, Pidding Sí, nos lo dieron Pero que, tío, sí Había una bebida en el suelo También al lado del Stamina Os bajan zombies, ¿eh? Nada Me subo para arriba Para hacer los puntos Yo aquí veo Como sale sangre, tío Hostia, que locura De mapa, chula Tengo este a saber ¿De dónde viene tú? ¿Me he inscrito a...? Buena, Mario, buena Una locura Vamos ¿Qué locura? Vamos 45 ¿Están estos zombies? Voy a cagar, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo que vas acá? Va a cagar Por la cara Y hacer la de Calabut Oye, que voy a cagar Voy a cagar, voy a cagar Calabut ¿Calabut? ¿Por qué no? ¿Por qué no me vienen zombies? Porque no quedan, tío Porque, o sea No hay zombies, ya Yo me estoy recorriendo Todo el mapa Sin matar a un zombie ahora mismo Te estoy subiendo A mí, mientras no me traigas Los cojos esos Porque creo que iban a por ti, ¿eh, pibing? Lo que pasa es que no te he pegado No, no, no Aunque no viene nadie Estoy en speedcola Y a mí no me viene Speedcola Ah, la verdad es que los Spicey 37 Ronda Ah, no 37.000 puntos Bueno, casi, no Cuidado Cuidado con las colladas Que a mí no me... No me gustan Nunca me han gustado Que me den colladas No sé si hay alguien que le guste ¿Cómo te lo pasas con las bajas, no? Porque tiene 2.000... Hostia, que está aquí el tuyido Me sube Voy a bajar No, 39.000 puntos Venga, me lucro 40.000 Ok, creo... Ok, creo que el tuyido pasa de mí, ¿eh? Sí, pero si tú subes Seguro que algo pasa, ¿sabes? Ya, ya, ya Lo pasa es que estoy abajo Una viana Vale, me estoy lucrando Oh, munición máxima Qué buena, tío En qué momento Oh, menos mal Menos mal, macho Bueno, estoy arriba del todo, ¿eh? Menos mal Con la cara Estoy, estoy Estoy, estoy Chuparla Todos 48.000 Vamos, chavales Lo tenemos Lo tenemos Miralo, miralo Miralo, miralo Pero miralo Venga 49 300 49 400 49 600 700 50.080 Me voy para abajo, chavales Vale No me puedo creer que ya estaba llegando Increíble Puedes subir a matar, ¿eh, María? De verdad ¿Qué? Yo estoy Hostia, a ver si hay que pagar todos juntos, ¿eh? Que en algunos custom pasa Nah, yo creo Y el speedy diciendo No, no, nos hacemos una 50 Tú sabes la de kills ¿Qué habría que hacer? Madre mía En verdad sería una paliza aquí, ¿eh? Pues si te descuidas es Diez veces lo que llevamos hasta ahora Voy a ver O por dos O dos A buenas horas O dos ¿Hala, pasan de mí? Mira los tuyidos, chaval Mira Los spies Aquí están Siguen estando Oye, os están subiendo los invisibles, ¿eh, speedy? ¿No te pegaban? No, a mí no lo veo De mí pasan, tío Hostia, ¿he visto un cadáver volar? Bueno, la torre desde abajo tiene que ser epiquísima, ¿hola? Nada por mirar, ¿eh? Toma 50.080 A chuparla Lapa Tommy Tower 4, chavales Live favorito Suscribiros al canal Vamos todos juntos, ¿no? ¿o qué? Te reviento No, no te deja Hostia, la torre, chaval Pero estáis viendo este torretón Pero te deja apagar, ¿no? Eh, no lo sé Si queréis, le pulso Hostia, ¿mari? Police, police, police Estoy bajando, ¿eh? Lo que pasa es que, joder Es más grande la torre esta ¿Sabéis cuántos pisos son? Pues Si te descuidas, 12 o así Siete pisos Siete pisos Es que tenía que decir una burrada Si no, igual me queda corto Claro, pero es que siete pisos Por cuatro, 28 rectitas, ¿sabes? O sea, bajas 28 veces ¿Qué haces tirándome piñas? Te reviento Es que te reviento Hostia Vale, estoy bajando, ¿eh? María, ¿tú no quieres ver el final O te la puto sopla? Estoy bajando Es que tardo 10 horas Ocho horas después Ah, ya ves Ah, y aquí Aquí no te puedes comprar nada Estas son de pega Hostia, pero te dan la pasta Te dan el dinerico Hola Oli Oli Dale ya, dale ya ¡Sí! ¡Vamos! Dios Oye, lo hemos pasado muy mal, ¿eh? Muy mal ¿Qué mapa? Una hora y un mes Una hora de mapa Zombie Tower 4 Chavales, si veo que es bestialmente apoyado Quiere decir que os ha molado mucho Este último mapa Hay más Zombie Tower Como os dije, hay mogollón Yo quería dejarlo en los tres vídeos estos épicos Pero escribiendo este Este ha sido una maldita guajada 2500 bajas La verdad es que me ha pasado muy bien, ¿eh? Tú has sido muy bien He matado muchísimo Bueno, chicos Gracias por haber estado Speed y Mari Nos vemos Adiós Adiós Skin Club Descripción El mapa Lo tenéis también ahí No lo juegues solos Es para... Enfermar E strippedo de la puerta Enfermar I I Y I I